La presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, Arlina Adame Correa, pidió que la disposición del gobierno del estado para comprar insumos y servicios a proveedores locales no se quede en el discurso, porque al menos en la licitación para la maquila de uniformes será difícil para los locales cubrir los requisitos. Apoyamos 100% a los textileros locales, creemos que es una convocatoria bastante complicada, volvemos a lo mismo, micro y medianos empresarios locales, entonces con esas reglas tan difíciles como tener 6 o 7 automóviles, como tener 300 empleados, ¿quién de aquí micro y mediano va a poder participar? Estamos esperando que avance la convocatoria, pero que se privilegie a quienes están aquí en Durango y a quienes ya lo trabajaron, porque siempre ha sido parte del discurso del señor gobernador y estamos seguras que hará lo que se deba hacer para que se privilegie a Durango. O sea, que vengan empresas de fuera me parece una competencia sumamente desleal y me parece una convocatoria muy dirigida.